Música Bienvenidos y bienvenidas al noticiero de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo. A partir de esta emisión, contamos con la compañía de la señorita Gloria Rosales, estudiante de la Escuela de Comunicación Social. Bienvenida Gloria a PUSS de Noticias. Muchas gracias Marcelo, para mí es un honor estar en PUSS de Noticias, transmitiéndole las principales informaciones acerca de nuestra universidad. Sin más, comenzamos con los titulares. La PUSS de Renueva Convenio con la Fundación FASCA. Seminario de Turismo Responsable. Encuentro de Representantes Estudiantiles. Se presentaron las elecciones deportivas que nos representarán en el interuniversitario. Concurso de Emprendedores, el reto es tuyo. Se inaugura el décimo campeonato interuniversitario de estudiantes. La PUSS de cuenta con una asociación de trabajadores. Música La PUSS de y la Fundación FASCA renovaron alianzas con la firma de un convenio. A continuación, la nota. El pasado miércoles 26 de octubre, en la Sala de Sesiones de Prorectorado, la PUSS de renovó la firma de un importante convenio marco de cooperación interinstitucional con la Fundación Acción Social Cáritas, FASCA, institución que brinda ayuda social en la provincia. En la firma del convenio, estuvieron presentes por parte de nuestra sede la doctora Margalida Fon, prorectora, padre doctor Francisco Gallo, director de estudiantes, ingeniero Patricio Chimbo, docente investigador, y la ingeniera Miriam Polanco, coordinadora de relaciones interinstitucionales. Por parte de la institución hermana, estuvieron presentes el padre Euclides Carrillo, director ejecutivo de FASCA, y el licenciado José Chukirima, subdirector ejecutivo de la institución religiosa. La doctora Margalida Fon, prorectora de la PUSS de, expresó la importancia de la firma del convenio. Para nosotros supone hacer patente lo que la iglesia debe de hacer, debe de ser, sobre todo en algunas áreas especificar más cómo colaborar con las instituciones, sobre todo en la parte académica. Gracias a la renovación de la alianza, las instituciones firmantes pueden seguir trabajando en proyectos de ayuda social y humanitaria. El padre Euclides Carrillo, director ejecutivo de FASCA, nos comenta cuáles son los beneficios de la firma del convenio. Trabajar en conjunto, es decir, yo tengo esto y la universidad pone esto, o yo pongo esto porque la universidad tiene esto, o sea, es sumar fuerzas. En cuanto al aporte de la universidad, pues todo el recurso humano, el conocimiento que se va a poner en práctica en los proyectos sociales. Aquí tenemos el recurso humano, nosotros tenemos los proyectos donde se va a poner lo que ustedes, los alumnos de la universidad, los profesores han aprendido, conocen, lo pueden practicar en nuestros proyectos sociales, especialmente en lo que es la área de la niñez. Estudiantes de la Escuela de Hotelería y Turismo participaron del seminario Turismo Responsable, un compromiso de todos. Enseguida ampliamos la información. Los días viernes 21 y sábado 22 de octubre, en las instalaciones del Gran Hotel Santo Domingo, se llevó a cabo el seminario Turismo Responsable, un compromiso de todos, organizado por el Centro de Investigación de Hotelería y Turismo OTUR. El seminario estuvo dirigido a los estudiantes de todos los niveles de la Escuela de Hotelería y Turismo. Los profesionales de turismo y medio ambiente que lideraron las conferencias fueron el Magíster Roberto Carrillo, el Magíster Jaime Miranda, el biólogo Flavio Coello y el Magíster José Luis Zambrano, consultores del Ministerio de Ambiente y Turismo y docentes de la PUSE Matriz. Ellos trataron las temáticas correspondientes al calentamiento global, los impactos en los proyectos de turismo, corredores ecológicos, realidad ambiental versus turismo en el Ecuador y regulación ambiental. Entre los conferencistas invitados, se contó con la presencia del licenciado Fernando Ellers, presentador y productor del programa La Televisión y Ecuador A Tu Alcance, quien aportó con su experiencia en turismo responsable y compartió con los presentes algunos videos de su trabajo en su programa Ecuador A Tu Alcance. En entrevista para PUSE SD Noticias, el licenciado Fernando Ellers, periodista y líder de una conferencia, nos comenta qué se debe hacer para fomentar un turismo responsable. Con respecto al turismo y el rol de los estudiantes de turismo, creo yo que la clave es la conciencia, el ser consciente de lo que tenemos como ecuatorianos, como ciudadanos de este mundo y sobre todo de este país, de la inmensa riqueza que existe en nuestros bosques, en nuestros páramos, en nuestros ríos y en el mar. Somos los afortunados guardianes de una de las zonas más biodiversas del planeta, pero lamentablemente también somos los mayores destructores de la misma. Así que yo creo que la clave está en la conciencia, el saber lo que se tiene y conocerlo para así poder cuidarlo. El día sábado, los estudiantes participaron de un taller global donde realizaron grupos de trabajo e identificaron las especies que son características de nuestro país y los lugares turísticos que poseemos. El objetivo del seminario fue identificar las técnicas para el desarrollo del turismo responsable en la provincia. La Pre-Asociación Estudiantil de la PUC-SD organizó el Encuentro de Representantes Estudiantiles con la finalidad de dar a conocer su plan de trabajo para este periodo universitario. Enseguida, más detalles. El sábado 22 de octubre, en horas de la mañana, se dio el primer encuentro del periodo 2011-02 de los representantes estudiantiles de los diferentes niveles de las escuelas de la PUC-SD. La reunión fue dirigida por los miembros de la Pre-Asociación de Estudiantes. El objetivo principal del encuentro fue que los representantes de curso de la PUC-SD sean los voceros de sus compañeros y tengan un contacto directo con la Pre-Asociación. El encuentro inició con la presentación de los miembros de la Pre-Asociación. De la misma manera, se posesionó de manera formal al nuevo representante de la Escuela de Comunicación Social, el señor José Cuadrado, y se designó el nuevo cargo del señor Gustavo Sarmiento como tesorero de la Pre-Asociación. La señorita Mayuri Zambrano, representante estudiantil de la PUC-SD, nos comenta las expectativas que tiene la Pre-Asociación al realizar este tipo de eventos. Nosotros queremos que todos trabajemos unidos, queremos que no solamente el presidente sea el que vaya a sacar copias, sino el vocero de todos sus compañeros, porque normalmente todas las personas que son presidentes no toman muy en serio este cargo. Entonces con esto queremos demostrarles que los presidentes somos importantes, presidentes, vicepresidentes y vocales, y toda la directiva en sí somos importantes y somos parte fundamental de la universidad. El objetivo de esto es integrar, unir a todas las personas, ya que a veces no podemos tener este tipo de reuniones más seguido. Con esto nosotros nos conocemos a ellos y ellos nos conocen a nosotros. Entre los puntos que se trataron en el evento estuvo la presentación del plano operativo e informes económicos y de actividades. Además, se realizaron dos charlas, la primera de motivación por parte del señor Tito Zambrano y la segunda de parte de Alexander Barahona, secretario de la Asociación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Cedibarra, sobre los beneficios que obtendría la representación estudiantil como asociación. La señorita Gabriela Guasgua, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la PUC-ESI, se hizo presente en el evento y nos habló sobre los proyectos que se están trabajando en la CINAPUSE. Esta ocasión estamos aquí en Santo Domingo porque ya obtuvimos nuestra personería jurídica con los estatutos que antes ya les habíamos presentado. Bueno, pues ahora venimos a presentarles de que este trabajo ya, ahora ya es una asociación, ya legalmente reconocida ante el MIES y pues bueno, seguimos siendo el co-gobierno ante la universidad que sigue trabajando por los estudiantes. Nuestros objetivos siguen siendo igual de claros en beneficio de todos los aspectos académicos, sociales, culturales, deportivos que tengan los estudiantes. Deseamos al equipo de trabajo de la Pre-Asociación Estudiantil éxitos en los nuevos proyectos que emprenderán. Se posesionó la directiva de la Asociación de Trabajadores de la PUC-ESD. Aquí la nota. El viernes 21 de octubre, los docentes y el personal administrativo que elabora en las diferentes instalaciones de nuestra universidad presenciaron la posesión de la directiva de la Asociación de Trabajadores de la PUC-ESD que elaborará por los siguientes dos años. La nueva directiva está integrada por el doctor Patricio Pozo como presidente, el magíster Milton Andrade, vicepresidente, licenciada Marta Luz Forero en calidad de secretaria y el magíster Luis Morejón, tesorero de la Asociación. El doctor Patricio Pozo, presidente de la Asociación de Trabajadores de la PUC-ESD, nos comenta más detalles de la nueva organización. Nuestra organización se constituyó legalmente el 22 de junio del 2011, siendo un logro importantísimo. Los fines que perseguimos fundamentalmente son la defensa de los derechos de los trabajadores, buscar un mejor aspecto económico para los mismos y también iniciar con la formación de un sistema de caja de ahorro y crédito. Esto nos ha llevado realmente mucho tiempo, desde que comenzamos, unos cinco años, el proceso ha sido largo, pero al final, después de tanto tiempo, pues ya hemos conseguido este logro tan anhelado por parte de los compañeros. Es decir, tener una asociación legalmente reconocida por el Ministerio de Relaciones Laborales. Se presentaron ante las autoridades de la universidad a los distintos seleccionados deportivos que nos representarán en futuras competencias. A continuación, la nota. El pasado viernes 21 de octubre, en la cancha de baloncesto de hotelería y turismo, se presentaron las selecciones deportivas que nos representarán en el Interuniversitario de Estudiantes 2011, en las categorías de fútbol, básquet y atletismo. El evento contó con la presencia de la doctora Margalida Font, prorectora de la universidad, el padre Francisco Gallo, director de estudiantes, el licenciado Jorge Ponce, coordinador de deportes y director técnico de atletismo, el licenciado Solón Rodríguez, director técnico de baloncesto y los seleccionados de las diferentes disciplinas deportivas. La doctora Margalida Font deseó suerte a los seleccionados deportivos y los invitó a vivir los juegos. Nosotros lo que queremos es que ustedes den lo mejor, si ganan bien y si no ganan. Tampoco el objetivo no es ganar, sino realmente jugar, como se dice en las frases célebres. Y decirles también que la universidad en estos momentos, poco a poco, porque no puedo decirlo como me gustaría decirlo, poco a poco va a apostar por el deporte, para que haya una buena representación. Asimismo, el director de estudiantes y los directores deportivos se mostraron complacidos por la labor que se está realizando y por la ayuda que les brinda la universidad. Les deseamos éxitos a las distintas selecciones deportivas que nos representarán en el interuniversitario y en futuros torneos. La Agencia de Desarrollo Empresarial de Santo Domingo, ADE, impulsa el concurso nacional de emprendedores El Reto es Tuyo. Enseguida, más detalles. El lunes 18 de octubre, en la Sala de Grados de la PUC-SD, se realizó la sociabilización del concurso nacional de emprendedores 2011 El Reto es Tuyo, de parte de la Agencia de Desarrollo Económico de Santo Domingo, ADE. El ingeniero Santiago Benavides, director ejecutivo del ADE, nos comenta más detalles del concurso. El Reto es Tuyo es un concurso de emprendimiento que se está llevando a cabo a nivel nacional. Este concurso lo auspicia las 14 agencias de desarrollo económico que funcionan en todo el país, distribuidas en todas las provincias, con un principal auspiciante que es la Fundación Bit Network, que es una fundación holandesa que trabaja ya por unos seis años en el mundo, desarrollando todos estos procesos de emprendimiento, de cultura emprendedora. Y lo que consiste básicamente es incitar a los estudiantes con particularidad, digamos a cualquier ciudadano del país, que ingrese a una plataforma tecnológica su idea de negocio, solo con participar con una idea de negocio que tú consideres que puede ser sujeta a inversión a futuro. Digamos, hay dos aspectos de premiación. El uno económico que va al primer lugar con 8 mil dólares, el segundo 5 y el tercero 3 mil dólares. Pero aparte de eso, los ganadores, los tres premios, van a ser objeto de capacitación especial de parte de tutores locales e internacionales y van a tener el acompañamiento de técnicos especiales para poder llegar a ejecutar su proyecto. Quienes estén interesados en participar deberán subir su idea de negocio al portal web www.bignetwork.org.ecuadoro hasta el día lunes 31 de octubre. En el Estadio Olímpico Santo Domingo se realizó la inauguración del décimo campeonato interuniversitario de estudiantes con la participación de las distintas universidades de la provincia. El pasado sábado 22 de octubre, en el Estadio Olímpico Sáchila de Santo Domingo, se realizó la inauguración del décimo campeonato interuniversitario de estudiantes. Ante la presencia de las máximas autoridades de la Asociación de Universidades de la provincia, cada una de las instituciones participantes desfilaron mostrando sus colores característicos. La PUS-ESD vistió los colores blanco y azul que caracterizan a nuestra sede. El magister Rodrigo Velásquez, director de la Universidad Central del Ecuador, sede Santo Domingo, dio el discurso de bienvenida e invitó a los estudiantes a vivir el deporte sanamente. Hoy tenemos un día glorioso, que nos hemos reunido en este magnífico escenario deportivo para inaugurar el décimo campeonato interuniversitario de deportes a nivel estudiantil, proyectándonos como objetivo principal, fortalecer los lazos de amistad a nivel interuniversitario regional. Como parte del programa, se realizó la elección de la señorita Deportes, dignidad que recayó en María José Sabando, representante de nuestra universidad. Les deseamos todos los éxitos a las elecciones deportivas de nuestra sede en este nuevo reto del interuniversitario. Les hemos compartido la información más relevante de nuestra comunidad universitaria. Recuerden que este noticiero se transmite a través de www.youtube.com.ucsd Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.